y si un día tengo que naufragar y el tifor rompe mis pedazos enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela Deportes for Good llega a ustedes por cortesía de Bermúdez Tenis Academy ubicada en Arkansas, Estados Unidos tenis para todas las edades Amigas y amigos, bienvenidas a la segunda temporada de Deportes for Good mi nombre es Daniel Omaña iniciamos esta temporada nada más y nada menos con el mejor tenista de la historia de nuestro país Nicolás Pereira Nico, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto ver de ti siempre la verdad es que contigo y con tu familia hemos tenido una relación durante muchos años y me gusta mucho y te felicito por lo que estás haciendo No, no, gracias Nico gracias por tener el honor de tenerte acá Nicolás jugó 10 años profesional su mejor ranking en singles 74 con tres títulos dobles 44 del mundo Nico, una carrera envidiable para muchos sé que todo empezó en juniors en el año 88 que fue un año increíble donde jugaste seis torneos ganaste los no ganaste Australia porque no lo jugaste ganaste todo lo demás ¿cómo crees tú? aún no recuerdas viviste esa época de juniors al ser número uno del mundo Bueno, fue un año inesperado para mí todo comenzó ganando el torneo de Caracas que siempre todos nosotros soñamos con ganar porque desde muy pequeños íbamos a ver a los grandes tenistas que pasaron por allí los McEnroe los Pepe Bóveda los Iván Lendels el Miroslav Mesir entonces eso fue un sueño hecho realidad y a través de la federación que en aquella época era Fermín Pérez el presidente llevaron a Colón Núñez para verme jugar y llegaron a un acuerdo para que Colón me entrenara y fue muy importante eso para mí porque me permitió entrenar con Andrés Gómez que fue un pilar para ese salto en la carrera mi carrera fue un conjunto de curiosidades y de coincidencias de mucha gente que me ayudó y a partir de allí al empezar a entrenar con Andrés cuando jugaba los torneos juveniles me resultaba mucho más sencillo competir contra las personas de mi edad entonces cayó como sorpresa ganar Roland Garros cayó como sorpresa ganar Wimbledon ganar US Open y por supuesto el Jal Cup en Japón donde jugó Pete Sampras también y la verdad es que fue un año muy complejo para mí en lo profesional por la sorpresa y en lo personal por la sorpresa entonces fue un año que fue pivotal en mi vida para lo que después fue mi carrera como tenista profesional mi breve carrera como tenista profesional y el resto de mi vida que es en lo que estamos seguro totalmente de hecho 10 años como profesional como tú dices breve porque ahorita a estas alturas los jugadores están jugando por un poquito más de tiempo cosas que pasan por las épocas pero estuve chequeando algo y desde el año que naciste han habido 18 jugadores número 1 del mundo tú les has ganado a 6 de esos 18 has tenido victoria y casi ganas a 2 más que fueron en Wimbledon y quiero que me hables un poquito de esos partidos Iván Lenden 5 sets en Wimbledon ¿recuerdas eso? Bueno por supuesto eso fue el 89 al año siguiente de salud del juvenil yo terminé el año 88 dentro de los 150 primeros y en marzo del 89 ya estaba número 80 a 80 82 del mundo con perspectivas de tener una muy buena carrera como profesional y ese partido con Lenden fue en Wimbledon en junio del 89 y fue muy importante porque me dio a conocer un poco más al mundo la semana anterior yo le había ganado a Edberg en Queens entonces venía jugando muy bien y yo creo que fue un partido al cual yo no estaba listo para ganar y Lenden verdaderamente tenía otra velocidad más la cual puso en el quinto set y no no le vi luz pero pero fue una oportunidad muy linda y un recuerdo que tengo de ese primer año que todo iba muy bien seguro totalmente y siguió el otro 5 sets en Wimbledon fue en el 94 con Agassi que que también Agassi estaba en su apogeo tú seguías también ganaste uno de los títulos del año anterior y ese partido con Agassi también fue cancha central en Wimbledon ¿cierto? Bueno el partido con Agassi si dolió un poco más porque yo tenía 4-3 arriba en el quinto con el saque yo lo había quebrado y Estados Games y Agassi les cuento algo entretenido entre él y yo que siempre me pide disculpas en el 4-3 se fue al baño y se tardó como 15 minutos y cuando volvió no le ganó ni un game más y hasta el sol de hoy André me pide disculpas por haber sido al baño pero me dijo que de verdad se estaba haciendo pero fue un partido muy importante fue un partido muy importante porque era segunda vuelta yo venía jugando bien yo retomé el tenis profesional a mediados del 91 con seriedad y como tú dices en el 92 gané mis primeros 3-4 challengers en el 93 seguí jugando muy bien a nivel de challengers pero en el 94 yo estaba nuevamente entrando al grupo después de haber perdido prácticamente dos años y medio y y estaba entrando al grupo para jugar los títulos ATP había ganado un buen partido en primera vuelta y yo me sentía que que estaba que si ese partido me hubiera catapultado a otro a otro nivel ¿no? a otra plataforma en la cual competir y y lo lamenté mucho pero eso fue lo que conllevó a todos esos éxitos en el 94 en el 95 en Copa Davis y y en el 96 en el 94 gané mi primer título ATP en Bogotá y en el 96 y en el 96 gané el el Hall of Fame en Newport que es el título más importante que tengo en Sencillos y y fue todo ese 94 fue parte de de esa corta carrera que tuve o la segunda fase de mi carrera que que fue desde la mitad del 91 hasta el 97 que me retiré totalmente de hecho oro en Centroamericanos de hecho mi hermano estaba en el equipo contigo y él siempre me cuenta que esa semana no había nadie que te ganara o sea que no había manera estaba lo que te dices esos dos años era perfecto te retiraste después pero pero oro Centroamericano plata en Bolivarianos y te da perdón plata en Panamericanos quise decir y te da la oportunidad de ir a las Olimpiadas Atlanta 96 bueno sí porque yo en el 92 quería jugar Barcelona y y no 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 me fue posible porque no había cumplido el ciclo olímpico que a mí me parece una tontería ese eso es algo de los comités olímpicos de los países retógrados nuestros que que querían las medallas para que el comité olímpico del país les diera más plata a cada federación una patraña como las que conocemos entonces bueno tuve la suerte de poder ir a los Centroamericanos fue una experiencia espectacular en Ponce de vivir en el equipo no solo con mis compañeros tenistas sino con los deportistas venezolanos e internacionales de otros deportes que los Panamericanos de Mar del Plata fueron excepcionales también allí nos fue bastante bien en el Plata y creo que dos bronces y esa era la condición para que el comité olímpico venezolano que concediera el honor de representar al país en Atlanta que fue un gusto y la verdad es que una experiencia inigualable e inolvidable entonces yo disfruté mucho todo todo ese periodo y una lástima porque en Atlanta yo entré jugando bien y gano la primera vuelta al campeón Panamericano Hernán Gumi y pierdo en segunda con Leander Páez que yo le había ganado en Newport hacía dos semanas y él terminó ganando el bronce no estoy diciendo bajo ningún concepto pero nosotros los deportistas somos soñadores seguro totalmente y venías de ganarle perder con él en la segunda ronda y después claro él gana medalla uno siente como que puedo haber sido yo seguro ¿por qué no? totalmente totalmente Nico el mejor jugador de Copa Davis en la historia de Venezuela 32 victorias en total llevaste lo que tú dijiste ese año al repechaje del grupo mundial que fue con Dinamarca ¿cierto? este luego luego tuviste la oportunidad de ser capitán del equipo de Copa Davis cuéntanos esa experiencia de ya retirado involucrarte seguir involucrado con el tenis pero ahora capitán del equipo de Copa Davis bueno como tú lo sabes y te lo puede atestiguar tu hermano tu hermana y tu padre y tu madre para mí la Copa Davis siempre fue un compromiso mucho más allá de lo individual por el país por el equipo por la gente del tenis en Venezuela que tanto me ayudó y sin ellos nunca hubiera llegado a ningún lado y yo lo sentía una responsabilidad muy grande al punto tal que yo me ponía muy nervioso cuando jugaba esa semana y me preparaba muy bien y mis mejores resultados individuales vinieron en la órbita de la Copa Davis entonces para mí siempre fue muy importante devolverle al tenis venezolano cuando yo me retiro en el 97 yo fui al despacho de la federación y les dije abiertamente que contaran conmigo sin ningún tipo de expectativas económicas pero que contaran conmigo como apoyo al tenis venezolano nunca recibí una llamada y por medio de Jimmy Simansky que era el capitán en aquel momento y que tenía ciertas inquietudes distintas y Johnny Figueroa que fue el presidente en ese momento se hizo una gestión para que yo ayudara porque coincidió que yo estaba entrenando a José Antonio de Armas que era el jugador número uno del equipo en ese momento y fue algo natural y un honor muy grande lastimosamente duró solo dos encuentros uno que fue la única vez que le hemos ganado a México en la historia que se jugó en Maracaibo que tuvimos una muy buena experiencia y la otra muy dolorosa que fuimos a República Dominicana para tratar de subir al grupo uno íbamos adelante dos a uno terminamos perdiendo tres a dos con José Antonio perdiendo un partidazo contra Víctor Estrella que estaba pasando por su mejor momento en ese entonces Dani Valverdú entró a la cancha y estaba lesionado tenía un aductor y no tuvo chance de ganar yo creo que Dani hubiera podido ganar ese partido pero lastimosamente al final de ese año hubo un cambio de federación y yo ni siquiera fui notificado simplemente nombraron a otra persona para el cargo y ese fue el pago que recibí a cambio y esa fue la última vez yo había sido capitán de Fed Cup en el 2000 que fuimos con María Alejandra Bento Milagro Sequera y un Stephanie Scher y Fabiana Taberna fuimos a Buenos Aires y bueno le ganamos a Canadá a México y llegamos a la final perdimos con Argentina así que mis experiencias como director capitán como lo quieras llamar de equipos yo creo que fue bastante positiva más fue muy corta bueno pero y te pregunto Nico estarías dispuesto en un futuro a volver a ser capitán del equipo de Venezuela no esa esa oportunidad ya fue ya pasó ya para mí Venezuela Venezuela no existe tomaría un milagro volver a tener junta a esa comunidad que está prácticamente en el exilio en el exterior y y ya yo estoy en otras cosas me parece que hay mucha gente valiosa que que es el momento de ellos y yo los apoyaría de cualquier manera pero pero ser capitán de Copa Davis toma una dedicación eh y y un tiempo que hoy en día ya no lo tengo yo creo que ese barco pasó y no es porque no quiera es porque sencillamente que hay otra gente que que lo merece más que yo en este momento está bien estaría dispuesto a ayudar a seguir colaborando pero no 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 llegar a ser capitán chévere está bien y ya y seguimos exacto y ya seguimos colaborando seguro totalmente empieza tu carrera como comentarista en Venezuela en Merida en Televisión también estuviste en Globovisión llegaste a trabajar en Ecuador si mal no no recuerdo este como como fue para para involucrarte en el tenis en Televisión que que te llevó a eso bueno yo las veces que participé en nacionalmente fue simplemente como invitado yo nunca tuve problemas en frente a la cámara y y para mí era un placer y sigue siendo comentar de tenis como tú sabes pues yo tenía mis mis emprendimientos en Venezuela cuando yo me retiro en el 97 mi plan era vivir en Venezuela tenía ya varios varios intereses tenía una cancha portátil para poder entrenar profesores motivar a los niños tenía un restaurante con mi papá tenía una empresa de delivery en motos con mi mamá que llevábamos comida de de varios restaurantes entonces iba todo muy bien tenía el apoyo de PDVSA y de Polar que siempre me apoyaron en mi carrera y en el 98 ocurrió lo que ocurrió en Venezuela y durante los próximos dos años las cosas se empezaron a poner más difícil y yo tenía un apartamento en Miami de mi época de jugador y surgió me tuve una llamada por parte de José Luis Estela que había la oportunidad de trabajar en un canal que abrió en Miami pero que narraban en español en inglés y en portugués y que ya todos los ya todas las cuotas de inglés y de español estaban llenas yo les dije bueno yo hablo portugués entonces empecé a trabajar en portugués en PSN en el año 2000 y cuando PSN cierra las puertas en el 2001 toda esa gente se va para ESPN o mucha de esa gente del tenis de PSN se va para ESPN y me invitan a ir con ellos y de allí en adelante pues empecé a hacerlo como un pasatiempo un hobby en realidad no era algo que se percibía mucho dinero y poco a poco fue tomando forma y mis perspectivas de poder hacer algo en Venezuela se esfuman totalmente en ese año 2000 y me mudó y me pareció una ocupación noble una ocupación que me iba a mantener cercano a mis raíces tenísticas y a toda esa gente que he conocido y ha resultado una buena reinvención por así llamarlo y hoy en día lo hago lo hago desde hace 21 años así que es increíble seguro bueno yo tengo que decir que en ESPN desde el 2001 Luis Alfredo Álvarez Javier Franny y Nicolás Pereira era el mejor trío para ver partidos sin duda alguna y no es porque tú seas venezolano ni mucho menos pero la manera que ustedes tres se conectaban para en cada transmisión de verdad que siempre fue perfecta y ojalá se pueda volver a dar me imagino que aparte la relación entre ustedes creció muchísimo Javier Franny obviamente jugaba tenis de tu época pero eso ayudó mucho a que entre ustedes la conexión fuera buena ¿cierto? siempre fue Luis Alfredo trabajó con mi mamá y trabajó conmigo desde las épocas de Venezuela y siempre seguimos en contacto Javier jugó dobles conmigo hizo todo el circuito conmigo durante toda la vida pero después nos conocimos ya en otra etapa de la vida y tienes razón eso creció mucho y son amistades entrañables yo le debo mucho a Luis Alfredo Álvarez y a Javier y a José Luis Clerc y a Eduardo Varela y a todo el equipo de ESPN porque fueron 20 años que me ayudaron a crecer no solo como profesional sino como persona en la cadena de deportes más importante del mundo por lo menos en lo que América respecta y yo no tengo como agradecerle a toda esa gente incluso al público a gente que nos acompañó y que de cierta manera estuvo con nosotros en toda esa odisea que duró 20 años con los tres tenistas más importantes o más grandes no más importantes pero que más títulos han logrado por lo menos en esta era y verdaderamente fue un camino mágico y me encanta verlo recorrido con gente como Javi y como el gran Luis Alfredo Álvarez seguro y eso te iba a comentar y que nos dijeras un poquito porque te tocaba estar al pie de la cancha y ahí con el micrófono pendiente que ellos te hicieran algún pase pero verlo jugar porque uno lo ve en televisión y uno dice wow la velocidad de esos jugadores es increíble pero tenerlo ahí o sea verlo correr de lado a lado sentir que tú viviste esa experiencia como jugador y ver a esos tres que acabas de nombrar Nadal, Federer, Djokovic verlos tan de cerca me imagino que a pesar de que estabas acostumbrado cada vez te sorprendías cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia ahí bueno yo iba a ver el partido ellos me regalaban el asiento y yo les hacía un comentario de ver cuándo esa era la idea pero sí es una perspectiva distinta ver cómo se mueven ver cómo hablan con ellos mismos o cómo interactúan con su esquina ver el sudor y el movimiento y el sufrimiento de cerca te da una perspectiva muy distinta a verla por televisión o a verla desde las gradas entonces mi trabajo era describir de la mejor manera posible y por lo que escucho pues la gente se identificaba mucho con esa parte eso fue un rol que inventamos junto con Cristian Calcaño un día que yo le dije mira ahí al lado de la cancha en Roland Garros hay unos asientos ¿por qué no me sientas ahí durante los partidos importantes? y yo le transmito al público lo que veo desde una perspectiva distinta de la cabina de narración Cristian aceptó y desde ese entonces lo empezamos a hacer y fue un éxito total que al punto que el público pues lo aprecia costó un poquito agarrar el ritmo al principio con Javier y con Luis que estaban acostumbrados a hacer dos en cabina pero una vez que engranamos creo que le dimos al público un producto único seguro totalmente lo que tú dices sufrimiento los gritos con su esquina todo todo de verdad que era siempre interesante tenerte ahí escuchar de esos detallitos totalmente o a veces ya vas no puedo hablar ahorita cuando termine el punto de verdad que es buenísimo seguro Nico cuéntanos algo en la actualidad sé que estás haciendo team tenis de exhibición para ir bien en inglés estuve viéndolo buena competición pero ¿cómo ves tú el regreso del tenis profesional en este instante? bueno en este momento estoy trabajando con tenis channel porque ESPN se llevó la producción a Buenos Aires a veces hago por mi empresa trabajo para ESPN a veces pero más que nada es tenis channel y es una época de incertidumbre Dani nadie sabe lo que va a ocurrir hasta los momentos empezaron a cancelar torneos y cancelaron completamente la gira de Asia que para las mujeres de la WTA es muy importante son siete torneos incluyendo la final de 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 las ocho mejores así que se les lleva un buen porcentaje del dinero que ganan sobre todo las que están mejor ranqueadas para los hombres también es muy difícil entonces el 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 recomienzo es muy complicado porque el tenis es el más global de todos los deportes hay deportistas de todos los países y se viaja a todos los países no hay ningún otro deporte que que tenga esta condición ni siquiera el golf porque son mucho menos los países y son mucho menos los países de los que compiten entonces el tenis para mí es uno de los deportes más afectados y yo veo muy difícil porque es injusto para algunos tenistas ya sean europeos que que quieran venir a jugar a Estados Unidos o viceversa o asiáticos o latinoamericanos yo lo veo muy difícil por por el tema de las restricciones de viaje entonces se va va a favorecer a un grupo y va a desfavorecer a otro entonces la ATP está viendo qué decisiones toma pero yo ciertamente veo muchísima incertidumbre me comentabas que el US Open lo rige es la USDA ¿no? sí cada asociación de tenis de cada país donde se llevan a cabo los Grand Slams son los que rigen ese torneo no tiene nada que ver con el ATP o la WTA simplemente los organismos o los gremios del tenis tanto de caballeros como de damas dan los puntos que se reparten para el ranking entonces si esos organismos sienten que no es justo para algunos de sus miembros dar los puntos a los que van a participar por restricciones ajenas a la voluntad de esos jugadores entonces se puede crear un problema y eso esa decisión se está por tomar en cualquier momento entiendo entiendo chévere Nico cerca de cumplir 50 años te quería preguntar te he visto jugando mucho golf ¿has jugado algo de tenis o ya no juegas tenis puro golf cuéntanos un poquito me gusta pelotear pero no puedo correr por mis cuatro operaciones de rodillas tengo artrófilo entonces el golf me favorece un poco más porque no tengo que correr pero me gusta jugar tenis cuando me siento bien con las rodillas me gusta jugar un doblecito pero jugar sin poder moverte es como haber sido capaz de hacer aritmética y ahora solo puedes sumar y restar entonces es un poco es un poco frustrante el golf me gusta mucho pero desde que desde que tuve mi tercer hijo no tengo más tiempo para hacerlo así que jugué cuatro o cinco veces el año pasado y en este viaje que llevo 12 días aquí ya he jugado seis veces así que me he sacado las ganas pero la verdad que hoy tengo que descansar un poco no y aparte aparte también en estos tiempos de pandemia estuviste sin poder jugar nada entonces ahorita estás aprovechando de agarrar tiempo y hacer unos cuantos gollos ahí bueno es que yo estoy aquí en un lugar recluido por tres semanas que estoy narrando una competencia que se llama World Team Tennis que es una competencia por equipo que están los hermanos Brian Taylor Fritz esta niña Kennen la que ganó en la Australian Open este año está Jan Julian Rogel buenos amigos Marcelo Arevalo Kim Crysters que está intentando volver entonces estamos narrando aquí estoy solo sin la familia y aparte del trabajo hay pocas cosas que hacer porque no podemos salir del resort y hay cuatro canchas de golf así que algo hay que hacer con el team seguro seguro aprovechando al máximo que bueno que bueno que bueno bueno Nicolás si no si no yo que si no yo prefiero estar con mis hijos en lugar de jugar golf la verdad claro claro te entiendo totalmente y bueno estás aprovechando estos días de trabajo seguro les estoy dando un descanso a ellos porque estuvimos encerrados tres meses y supongo que ellos necesitan su descansito de papá está bien está bien pero ya seguro te extrañan Nico gracias gracias de verdad por este tiempo sé que andas full por allá pero tomarte el tiempo de conversar conmigo lo agradezco mucho infinitamente y nada te doy la palabra para que te despidas bueno no gracias a ti por darme la oportunidad de saludar a todo el público y te felicito por el programa y me gustaría dejarte con unas palabras de apoyo y de solidaridad con todo lo que están viviendo por allá en muchas materias pero sobre todo estos meses con esta pandemia que la verdad es que nos ha dejado a todos una incertidumbre muy grande y más aún en Venezuela que la situación se multiplica por todos esos otros factores pero que sepan que estamos todos muy pendientes ayudando como se pueda y que estamos todos juntos en esto un fuerte abrazo a toda Venezuela a la cual extraño mucho tengo casi nueve años que no voy y de verdad que me hace muchísima falta no solo el público tenístico sino todo ese calor humano que me dio el país durante tantos años y que los quiero mucho muchas gracias gracias Nico datos curiosos con Nicolás Pereira Nico recuerdas cuál fue tu primera raqueta de tenis era una raqueta de badminton a los seis años en el club Miranda imagínate y en tu carrera profesional de todas las raquetas que usaste cuál era tu preferida yo creo que fue la Yonex R50 que usé desde los 17 hasta los 21 y muy de cerca la Pro Staff de Wilson que usé al final de mi carrera ¿cuál fue tu golpe favorito en el tenis? el servicio el servicio perfecto ¿torneo que más disfrutaste competir? Roland Garros y Wimbledon en la actualidad ¿cuál es no un jugador favorito pero alguien que disfrutes mucho ver jugar? bueno sin lugar a dudas cualquiera de los tres grandes y me gusta mucho Bianca Andrescu y Nick Kyrgios Nick Kyrgios ok a cambiar la disciplina ¿algún equipo de fútbol que sigas? al Barcelona por familia muy bien muy bien ¿equipo de fútbol en Venezuela? que grande eres dilo por favor dilo lo tienes ahí atrás ¿no? en tu pared tú me la dejaste clara y somos hermanos de sangre felina así es así es seguro que sí a ver ¿cachapa o arepa? depende del momento pero me encantan las dos ok ok ¿una persona que admires? mi madre mi madre y mi padre perfecto muy bien y un lugar favorito en el mundo parís caracas caracas río 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 con esas tres creo que voy bien Perfecto. Estos fueron Datos Curiosos con Nicolás Pereira. Gracias, Nico. Gracias a todos por su sintonía. Mi nombre es Daniel Omania. Mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, arroba daniomana53. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. No dejen de seguirlos en Instagram, arroba deportesforgood. Y recuerden, ¡pá adelante, pa allá! Bermúdez Tennis Academy, ubicada en Arkansas, Estados Unidos. Tenis para todas las edades.